No hablen de unión hasta que no haya respeto Siempre van a chocar con esta pared de concreto Que yo soy blanquito pero rapio como un prieto Y de cocoto instrumentales ya rapero como esto Si tú quieres ni tires, no haces parte y vale Que ahora es que usted va por manga group y no pedales Iguales que tu estilo, no son originales Voy a tener que extraer y sacarlo porque este pleito no sale Que el sonido de que yo si te monto que lo que es Que yo no cojo guagua guani we 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 Mamá gue, ponla de ahí sigue rodando con tu flow de reo Como que ha mandado 50 con el sapito le deo Tú eres tigre o artista, decidete primero O agárrate de tu esta barra como un carcelero La baila se puso intensa, pero que tú piensas Vení con ese rap acá más pa' atrás que tu trenza Hablándome de escribir, yo te la pongo por la izquierda Tú estás peor que el salami, siempre estás con una mierda Se te subió el ego por encima de la venda Tú como persona vales menos que tu prenda Pero ven acá, no te ponga black a caca Que usted conoce el rap de la pipa acá Ven echa pa' acá, saca la pillanota Cuidao si te de cocota Oyendo tu derrota, pero cogiendo nota Nota la gran diferencia de un rapper por excelencia El que diga que no difiero de su inteligencia Yo no ando en competencia Pa' mí eso es un insulto Esto por el que me dijo que te rompa, no bulto Que tú la das, pues tú eres una popola No le pare a na' que te bregamos ahora Raperito en Capri con su flow de pa' sola No le pare a na' que te bregamos ahora Que tú la das, pues tú eres una popola No le pare a na' que te bregamos ahora Raperito en Capri con su flow de pa' sola No le pare a na' que te bregamos ahora No le pare a na' que te bregamos ahora Que tú estás tola, con tu eso flow chinola Bajo pa' tu cancha y te meto estas dos bolas Mi cotorra al lado de la tuya se ve en Coca-Cola Y en los parties dejas de pedir bebida por payola Te lo digo de cora, vergüenza da tu panita Con tu hay que estás pegado y no has dejado de ser ranita Te vine a dar clases de como más a una pita Porque rapeando tú vas más cruzado que esa carterita Y hablando de talento, eso tú lo estás haciendo fácil Con una central tú estás copiando más que un taxi So basic, yo no hago lo que siempre está sonando Yo hago lo que va a sonar por siempre Classic, niño que tú hacía comparando letras mías Con tu esa porquería, manito ruede por ahí Te ahogaste en la crecía como Monkiv la decía Aquí nadie te en poesía, hijo de tu maldita man Los reales Tiger no están en esos raneos Chocando con todo el mundo como el aire que no veo Tú conoces mi logro, tú me sigues desde cero Antes de tu rapear, tú fuiste mi fan primero Que tú la das, pues tú eres una popola No le pare a na' que te bregamos ahora Raperito en Capri con su flow de pa' sola No le pare a na' que te bregamos ahora Que tú la das, pues tú eres una popola No le pare a na' que te bregamos ahora Raperito en Capri con su flow de pa' sola No le pare a na' que te bregamos ahora No le pare a na' que te bregamos ahora No le pare a na' que te bregamos ahora Chael Produciendo este beat